No quiero perder por el amor que yo te llamo a vivir No quiero odiar, no quiero soñar, no quiero darse amor No quiero dar todo mi amor, no quiero dar tu vida entera No quiero perder, no quiero vivir, no quiero vivir No quiero perder, no quiero dar tu vida entera No quiero dar todo mi amor, no quiero dar tu vida entera No quiero dar todo mi amor, no quiero dar tu vida entera 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 Termina a mí, perdiendo todo el mundo